y tú eres de los que viven el día a día te gustaría ver más allá de lo evidente este jueves 2 de mayo en nuestro programa en vivo de en shock tendremos a una invitada con poderes sobrenaturales y que dice las cosas tal como son alicia la psíquica y nos hablará absolutamente de todo te esperamos en nuestra transmisión en vivo del programa en shock jueves 2 de mayo a las 2 de la tarde hora de la ciudad de méxico alicia la psíquica te dejará en shock y